¡Hola mis bellezas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal. Gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Mi nombre es Aurora Elizondo y el día de hoy damos por comenzada la temporada navideña 2021. Vamos a irnos a las tiendas a ver qué hay de nuevo. El día de hoy le toca a Hobby Lobby. ¿Quieren ver qué es lo nuevo que hay? Las tendencias, los colores, las texturas. Quédense ahí dónde están y cómo se dice. ¡Comenzamos! Y bueno mis bellezas, pues ustedes saben que ya hemos decorado en años anteriores en color rosa, en rosa con burgundy, en verde. ¿Ustedes se acuerdan de ese tema de bosque nevado con los animalitos que les encantó? Y el año pasado fue muy tradicional. Rojo con verde. Así es, con muchas berries. Muy bonito y creo que también a ustedes les encantó. Este año, sinceramente mis bellezas, no tengo mucha idea de cómo voy a decorar. Por eso quiero ir a las tiendas, quiero darme una idea de qué es lo que hay. Como que el feeling, ¿no? Sentir, sentir qué color me atrae, qué me gusta más. Así que acompáñenme y me ayudan a decidir. Siempre que vengo a Hobby Lobby me encanta ver estos stands que tienen de exhibición. Porque aquí te das cuenta más o menos cómo puedes decorar lo que a ti te gusta. Miren estos venados. Están muy lindos. Este pino me gustó, miren. Se ve con textura, así como los espejos, como el espejo que tengo. Me gustó. Aquí tenemos este stand en color rosa. Miren qué bonito. Para los que decoran en este color. Plumas. Oro rosado. 15.99 Este está en 24.99 Este chiquito en 7.99 Y el plateado, miren. Para todas las que les gusta el plateado y no el dorado, pues sigue. Es que la verdad, en Navidad todo se usa, mis bellezas. Lo que a ti te guste lo puedes utilizar. Miren esta preciosidad. Siento que estos Santa Closes eran los que había cuando estaba niña. Cuesta 9.99 Su precio original. Y este stand es como de las cosas vintage. De las cosas que, pues, usamos en nuestra niñez. Miren esta preciosidad. Es musical. Es como un ornamento. Si se acuerdan de estas televisiones, mi abuela tenía una. Asemeja a un radio como antiguo, como los que tenían nuestras abuelas. ¿Ven? Se está diciendo la temperatura del polo. Para mí lo que sigue más fuerte es la madera, lo rústico, todo lo farm. Así que les voy a mostrar lo que he visto. No, 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 no. No, 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 no. Me voy a meter a los pasillos y aquí veo muchísimo verde, metal y madera. Así que les voy a enseñar todo lo que encuentro. Estas son unas tinitas de metal. Creo que vienen juntas como para que pongas el arbolito de navidad. Cuestan 7.99 Estas de la camionetita. Rojo con negro que mucha gente le gusta decorar esa tendencia. Miren, esta lo hubiéramos usado el año pasado, decía Joy. Y ahí están las hojitas, muy lindas. Y ahí están las hojitas. Miren, esta lo hubiéramos usado el año pasado, decía Joy. Todas la camioneta. Y ahí están las hojitas. Miren, esta. Y ahí está. Solamente por el año pasado, dicen, ve. Miren, esta. Hace dos navidades decoramos con verde y estoy viendo que lo tienen aquí en Hobby Lobby, el verde, la madera. Miren, este cuadro hubiera quedado perfecto en esa decoración. Está lindo. Esto es simple tela. Este me gusta. Está muy bonito. Qué belleza de adorno. Miren qué preciosidad con madera. $24.99. Está hermoso. Y este también. Me encantó. Qué belleza de candelabros. Están espectaculares. De madera, desgastados. Joy Noel. $31. No, pues sí. Miren el precio. $31 cada uno. Este $31 y este $29. No, sí están caros. Y luego acá está el chiquito que dice Paz. Así, miren. Los tres juntitos. Puse en este mueble los candelabros porque me fascinaron. Miren. Para que los puedan ver en un mueblecito ustedes. Están preciosos. Paz. Acá tenemos estos rojos. Miren. Con las berries. Estos que son como troncos de madera. Y la verdad estos los pudiéramos utilizar todo el año. Me gustan. Qué bonitos. $11.99. $19.99. Bueno, estos no están tan caros. Pero, pues sí están más hermosos aquellos. No nos has enseñado cojines. Bueno, pues aquí les enseño más o menos los diferentes precios. $30, pero recuerden que tienen el 40%. Aquí hay verde con azul. Este Merry Christmas muy farmhouse. Blanco con negro que combina con este. Acá hay de pinitos. Y de este otro lado hay más. Miren. Este para la decoración con verde. Qué bonito. Estos más neutros. Gris con blanco. Merry Christmas. Y miren. Aquí está este con dorado. $30.000. Este también me gusta. Merry and Bride. En este pasillo hay muchísimos cuadros decorativos de Navidad. Se los voy a ir mostrando poco a poco para que los vayan viendo. Los precios andan muy similares. $24.99. Y de $24.99. Pues te sale a $14.99. Y de $3.99. Long lay the world in sin and error pining compatibility Till he appeared and soul felt its word A thrilled of hope The weary world rejoices for yonder praise The new and glorious morn fall on your knees Oh, hear the angel voices Oh, night divine The night when Christ was born Oh, night divine Oh, night divine Let by the light of faith The serenly batman Glowing hearts Estoy en el área de los nacimientos Hay de todos, desde peluche, pequeños Para que no te quedes tú sin tu nacimiento Miren este muy tradicional Este nacimiento está más elegante Este es de madera con dorado y cuesta $11.99 Entonces va a costar como unos $7 por ahí Oh, qué bonito Este me encanta Y también lo puedes tener en un cuadro Miren este qué preciosidad cuánto cuesta Está en $30 dólares Está muy bello Y bueno, pues acá tienes a los reyes magos Al burro Miren al wey Está todo muy padre Muy lindo Qué espectaculares están estas campanas Y los cascabeles Y los cascabeles Qué preciosos Miren las estrellas que están allá Los listones están a $9.99 Miren aquí hay en dorado En gris con dorado Yo creo que a muchas les gustaría esta combinación Gris con dorado Acá hay en rosa Super tradicionales y para niños Miren Acá hay en blanco Hay de muchos En azul No he visto muchas decoraciones en azul Pero miren listones Sí hay Christmas Este hubiera quedado perfecto para mí El año pasado Está precioso Divino, divino Ay, no puede ser Miren Súper de los años de nuestras abuelitas ¿Se acuerdan? Cuando estábamos chiquitos Íbamos a la casa de nuestra abuela Esto era así Las decoraciones que tenían Oh, qué belleza Los listones en verde Estoy viendo que están combinando el verde y el negro Las coronas que tienen $24.99 Miren estas Con la hojita que me encanta Pero blanca Las berries Aquí están Estas en rojo En pino Estas son más pequeñas Ahorita les enseño las grandes ¡Suscríbete! 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 The first flake of snow is said to fall today. The first snow this winter is promised for this day. It brings our hope of peace, both near and far away. It says we can live together and that we can find a way. The first snow this Christmas is promised for this day. It says we can live together and that we can live together and that we can live together and it has a beautiful day. The first snow of Christmas is falling from above It's a sight of wonder, a magic time of love And the joy found in each other, it goes to witness up The first snow of Christmas is falling from above Oh, the first snow of Christmas is falling from above Miren estos animalitos, yo los tengo, ¿se acuerdan? Los animalitos del bosque, todavía siguen muchas cosas aquí Aquí están las maderas, las berries Ay, estos qué divinos, no los había visto yo el año pasado Pero miren, son animalitos, todos de madera Qué gran trabajo esto, oigan Será difícil Qué, no, qué talento, qué belleza Wow, estos no los había visto yo el año pasado $2.99, están espectaculares, las bellotas Para las que van a decorar en rosa, miren qué belleza Qué espectáculos de pajaritos Wow, estas flores están preciosas $7.99 Qué bonito todo lo de colores Ya saben que yo en la parte de arriba decoro así de colores Me llamaron la atención esas esferas gigantes Se me hace que me las voy a llevar para darle un toque más Pues más bonito al árbol Ya que este año yo creo que voy a tener un árbol más grande arriba Miren Qué bonitas A lo mejor me llevo varios cascanueces de diferentes colores Para decorarle a Aurorita Quiero llevarle cosas que llamen la atención Miren, entonces aquí si les decoran a sus niños hay mucha variedad Esto no estuvo el año pasado Como que cada vez ponen más cositas para el Grinch Y pues a Aurorita le sigue gustando el Grinch Así que pudiéramos Oh, miren ¿Es musical o qué? Es musical Oh, my God Miren qué belleza ¿Qué es esto? Qué bonito Ok ¿Cuántos me voy a llevar de estos? Qué hermosos Y bueno, pues aquí está el tradicional rojo Que no puede faltar Rojo con dorado Es una combinación muy elegante Y muy tradicional Miren estas esferas Qué lindas están 12.99 es el precio Moños Muy, muy tradicional Muy lindo Ay, miren unos zapatitos Qué bello Las esferas rojas Estos venaditos Miren Qué bellos están Para que hagas la combinación de rojo con dorado Y aquí están Y aquí están Las decoraciones en dorado Merry Christmas Aquí están Los ornamentos que tú puedes utilizar Miren, esta está muy linda Copo de nieve en dorado Flores Flores Corazones Ya nos vinimos al área de las esferas caras Chicas Donde una esfera solamente cuesta 13.99 Son de cristal Y se te pueden quebrar muy fácil Pero bueno Para las que les gusta Invertir un poquito más En piezas Más delicadas Pues aquí hay mucha variedad Son como de diseñadores Todas estas cosas Miren qué espectáculo está De la velita Muy bello Wow, está dorada Hasta miedo me da agarrarla Porque siento que se me van a quebrar Aquí hay un montón de árboles Esto es de nueve pies Y nevado Está en 419 Y allá hay unos sin nevar Aquí hay uno más pequeño Por si no tienes tanto espacio 119 Y miren este cómo le cae la nieve Está súper curioso 299 de 7.5 pies De 7.5 pies Es el árbol que yo tengo Y bueno mis bellezas Pues ya estoy aquí en la casa ¿Y qué creen? Hubo tantas, tantas decoraciones Que no supe en sí Cuál va a ser la de este año Tengo mucha tarea El día de hoy De pensar si quiero algún color Si quiero neutro Si quiero regresar al rojo Al verde Déjenme ustedes en los comentarios Cómo van a decorar esta Navidad Y cómo les gustaría ver esta casa Porque esta casa también es de ustedes Cómo les gustaría verla Y bueno lo único que me traje de Hobby Lobby Que se los voy a mostrar Es este letrerito Que dice Merry Christmas Feliz Navidad Y es de madera Y ya tengo una idea De dónde lo voy a poner Y pues siento que esto es muy neutro ¿No? Queda con absolutamente todo Así que bueno mis bellezas Pues regálenme un me gusta Si les gustó este video Qué les pareció Los colores Las tendencias Cómo van a decorar ustedes Y bueno pues yo me despido de ustedes Les mando un beso Nos vemos en el siguiente video Y en el siguiente recorrido Y a ver si ya en el siguiente video Les digo de qué color vamos a decorar Adiós